Hola a todos y todas y bienvenidos sean a las cosas del web. Hola a todos, este vídeo es una respuesta a un comentario en el vídeo anterior. Este comentario fue realizado por la amiga Dinora, que tiene un problema en sus tomates y estuvo haciendo el remedio que dije en el vídeo anterior de prevención, pero como sus plantas de tomate ya tienen este problemita, entonces habría que hacer algo un poco más agresivo para solventar el problema. Os pongo el comentario. Bien, este es el comentario de Dinora. Dinora es una amiga, ella tiene también otro canal de Youtube, donde literalmente hace arte con las uñas. Os voy a dejar por ahí, no sé si en la descripción o al final del vídeo, en alguna de las esquinas, os pondré para que vayáis a ver su canal, que la verdad que os voy a quedar con la boca abierta como yo me quedé. Amiga Dinora, si en tus plantas de tomate ya tienen la cocinilla algodonosa, es mejor realizar algo que sea un poquito más agresivo para contrarrestarlo, para evitarlas y quitarlas de las plantas de tomate. Así que en este vídeo he pensado realizar un preparado especialmente para ti, bueno, para ti y para todos los que quieran ver el vídeo y que les sirvan de utilidad, pero he pensado en hacer el vídeo expresamente con tu problema, para que puedas solucionarlo. Yo ahora mismo no estoy en el campo, estoy aquí en casa, en la capital, con lo cual no tengo ahora mismo aquí las plantas de tomate ni pimiento, pero lo voy a realizar en una macetita que tengo ahí, que tengo una planta de pimiento, no tiene cocinilla algodonosa, pero le he visto unas picadas de insectos y una hoja comidita, así que este remedio también le va a venir muy bien. Bueno, y ahora os estaréis preguntando qué es lo que vamos a utilizar para este remedio, pues sin ir más lejos vamos a utilizar a nuestro amigo el ajo. Como sabéis, el ajo es muy bueno para muchas cosas, lo utilizamos tanto para la comida como para medicina, y para nuestras plantas, pues el ajo lo vamos a utilizar porque es un insecticida, es un nematicida, eso es muy importante, es un bactericida y también es un potente espungicida, así que vamos a ver cómo utilizarlo frente a la cocinilla, y frente a muchas otras cosas, que os iré explicando sobre el proceso del medio. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser trocear el ajo, ¿vale? Vamos a picar. Más o menos cuando usted hace de este tamaño, un poquito más picado, este está demasiado grande, vamos a picarlo un poquito más, y este también. Bien, lo siguiente es esto, es masacarlo un poquito, no es hacerlo papilla, simplemente masacarlo para que sus principios activos se mezclen bien. Como sabéis, el ajo, sus principios activos, que van a ser efectos con lo que vamos a realizar para nuestras plantas. Tiene, su principio activo tiene alina, alicina, cicloidartina, disulfato de diátil, también es rico en compuestos azufrados. Estos compuestos van a beneficiar mucho a la protección de nuestros tomates. Antiguamente a los tomates se les echaba azufre, y todavía se les sigue echando azufre, para evitar ciertas placas, ciertas enfermedades. Ahora vamos a hacerle el siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente es simplemente agua. Ahora, debería ser o agua de lluvia, si es del grifo, esto ya seguro que lo habréis cruzado por algún lado, lo habéis leído en algún lado, si es agua del grifo tenéis que dejarlo 24 horas reposando para que se le vaya la cal. Yo le voy a hacer aquí un poquito de agua para removerlo bien y no se me quede aquí nada adentro. ¿Vale? Lo que vamos a utilizar es un litro de agua, le vamos a hacer un poquito de agua para removerlo bien y que no se quede nada pegado para verterlo en una olla. Ahora lo vamos a hacer en la olla. Esto no va a matar a los insectos. ¿Vale? Se dice insecticida, pero más bien es repelente de insectos. Esto no los va a matar. Hay muchos insectos que son muy beneficiosos también para nosotros. Este remedio no solo va a afectar a la cocinita algodonosa. Este remedio va a evitar también los gusanos, las orugas, la mosca blanca, el pulgón, la cocinita de tierra o bicho bola, como le dicen en otros países. También le va a venir para el hongo este gris que pudre las fresas y el tomate. Echamos nuestro litrito de agua. También va a ir muy bien para evitar las caracoles y las babosas. También para evitar las picadas de los pájaros en nuestras plantas. Porque una vez que piquen aquí, para ello va a ser un sabor irritante. Porque es como para nosotros, por ejemplo, cuando le pegamos un bocado de limón. Pues para ello es lo mismo. También va a valer para, como dije al principio, para el hongo este que... para el hongo que... que ataca en nuestro semillero. Que es un hongo que hace que la plantita, por el tallo, se vaya como estrangulando, o se vaya como secando. Se va secando y se queda lo que es tallo de la tierra. Por ejemplo, imaginaros que esta es la tierra y este es el tallo. Pues esta zona de aquí se va haciendo que la de más estrecha, más estrecha, más estrecha, y al final la plantita se dobla y se seca porque no le permite llevarle los nutrientes a la planta. Bueno, pues ese hongo también lo vamos a prevenir con esto. Bueno, pues ahora esta olla hay que dejarla tapada durante 24 horas. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es encender el fuego. Ahí está. Lo tapamos y lo dejamos ahí que hierva. Debe de estar tapado. Cuando hierva, ¿cómo lo sabremos? Por el ruido que hace chup, chup, chup. Bueno, ahora lo grabaremos. Si escucháis, ya está hirviendo. Pues entonces ahora lo apagamos y lo dejamos ahí que se enfríe, no lo destapemos. Bueno, y ahora ya una vez que se ha enfriado lo que vamos a hacer es colarlo en un tarrito y lo vamos a ir echando en nuestro difusor. Yo voy a utilizar un tarrito pequeño para echar la cantidad justa para esto. Pero que vamos, que tiene que haber un litro. Vamos a poner esto aquí así y vamos allá. Vamos a hacer aquí y ya lo hemos colado para que no tenga mijillas ninguna y el color que tiene y lo vamos a rellenar el difusor. Que es lo que he dicho antes. Yo esto porque lo voy a hacer aquí en casa si no llenaría una botella de un litro o sea, colaría una botella de un litro y lo y lo echaría en la máquina de fumigar aquí del campo. Bueno, pues vamos a ir ahora con nuestra matita de pimienta y os enseño lo que os dije de cómo estaba picailla. Como veis, aquí está picailla la nota que tiene ahí picado en esta hoja también y esta de aquí esta comida. Como veis aquí en el fondo les ha dado dos dientes de ajo también que los he masacado lo he aplastado un poquito y esta se la vamos a quitar y vamos a proceder a darle a todos lados bien debajo vamos a darle a un lado como ven como ven quedó bastante empapadito es que hay que hacérselo a primera hora de la mañana o a última hora de la noche cuando se vea el suelo que me la hojita hay que hacerlo cada cinco días el preparado este va a durar unos 14 15 20 días esto no lleva conservantes ni lleva nada cuando pasan 14 o 15 días si va a haber sobrado tirarlo porque no va a valer para nada luego lo otro que os dije del problema que le sale en el tallo a raíz del suelo la forma de tratarlo es así regándolo alrededor por el tallo un poquito y ya está esa es la forma de tratarlo el hongo de los semilleros este no lo tiene pero si lo tuviese le vendría de faula bien este tratamiento de ajo que le hemos hecho al pimiento nos vale para cualquier planta ya puede hacer de frutal como rosales como árboles como plantas de jardín le vale para todo hay que hacerlo en tres sesiones cada cinco días después de los 15 días el efecto del ajo empieza a desaparecer entonces le vamos a hacer para nada así que comemos lo que nos haya sobrado y lo tiramos bueno espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente espero que tus problemas con la cocina y la colonosa se solucionen con esto Dinara chao